El Consejo de Estado radicó en las últimas horas un proyecto de acto legislativo que busca dejar en manos del Congreso la postulación de candidatos a Procurador y Auditor General de la Nación, función que era asumida por jueces de las altas cortes. El presidente del Consejo de Estado, magistrado Germán Bula, radicó ante la Secretaría General del Senado un proyecto de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales que tienen las altas cortes. La Constitución prevé que las altas cortes, particularmente la Suprema de la Justicia y el Consejo de Estado enviemos uno de los tres ternados para elegir Procurador General de la Nación, elección que hace el Senado de la República. El proyecto elimina esa función y deja en manos del Senado hacer, digamos, completo el proceso de selección de Procurador General y sencillamente deja en manos de la Cámara hacer un concurso público y desarrollar entonces de cabo a rabo el proyecto de selección del Auditor General de la República. Explicó que el texto del proyecto se aprobó en sala plena de la Corporación por mayoría y que no se trata de una reforma a la justicia, sino es un tema específico de las funciones electorales que le asignó la Constitución de 1991 al Consejo de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!